Hola amigos bienvenidos a este nuevo video del canal Me llamo Polito, mis Politos favoritos Estamos viendo este nuevo video de como conseguir estas maquinitas Que son accesorios frontales Como saben nos hemos conseguido esta maquina que esta arriba de mi Como ven Y hoy nos hemos conseguido esta Que ahorita mismo les voy a mostrar como se consigan Son esta y esta de aca Son estas Y si tambien quiere ver como conseguir esta maquinita para tu cabeza Y esta para atras Pues solo vean mis anteriores videos y se entenderan mas Como ustedes saben si no lo saben Solo vean videos o tutoriales de Juegadora De Trenyongi o Reacondidas Y sabrán como conseguirse eso Estas maquinitas se conseguirán Abriendo cajas de la semana 4 Así es estas ultimas cajas Y estos ultimos objetos Y bueno Ahorita mismo les voy a mostrar como se cancilla A ver Ven como vean tengo esta de Sparks La Sparks Y la de Faye Josiah tambien que esta muy bonita Y la de J-Strike que ya se las habia mostrado Ya saben esta es muy facil de conseguir Solo abren solo tienen que tener las 4 cajas de la semana 4 Y digo 3 perdon Y asi se abriran y se podra conseguir estas maquinitas O esas cosas muy chulas pero muy padre Bueno yo solo les deseo suerte Y por favor que se las puedan conseguir Pero mucha suerte Y bueno como ustedes saben Por favor por favor denle like Si me ayudaria muchisimo Tambien suscribanse y activen la campanita Para que esten atentos a todos los videos que suba Y nunca se los pierdan Asi es Y si quieren que empiece a mandar saluditos Solo comentenme mis comentarios Y ahi les voy a mandar saluditos a los que quieran Asi que bueno chicos Espero que les haya gustado el video Nos vemos en la proxima Adios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!